¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Sí, como ven, dices vos, mujeres vecinalistas en combinación con el FRAM. Bueno, esta idea loca que tuvimos aquí con Fabiola viene, digamos, desarrollándose desde el mes de enero, las vacaciones, por el simple hecho de querer que la comunidad acá de Punta Alta conozca un poco más el humedal de Villa del Mar. Humedal que muchas veces el común de la gente no sabe qué es, dónde está ubicado, qué función cumple un humedal. Así que, bueno, a partir de realizar la fiesta de los humedales en el mes de febrero, dijimos con Fabiola ¿y qué por qué no lo traemos acá, la humedal, a la ciudad? Entonces, bueno, desarrollamos todo este evento, lo preparamos para poder desarrollarlo aquí en el hall del Consejo Deliberante. Así que, bueno, y con la propuesta de que llegara alguna institución educativa, porque consideramos que a través de la educación vamos a crear conciencia de cómo tienen que cuidarse la humedal y cualquier otro medio ambiente. Así que, bueno, nosotros hicimos la propuesta a la Escuela 8, que hoy nos está visitando aquí, con los chicos de quinto grado, y bueno, estábamos muy ansiosas para ver cómo iban a desarrollar ellos aquí la actividad. Invitamos a Victoria Mazola, que es la presidenta de la Fundación, y bueno, ella les preparó una pequeña charlita sobre el medio ambiente del humedal. Fabiola, ¿qué podemos decir de los chicos? ¿Aprenden los grandes para los chicos? Y sí, bueno, esta propuesta básicamente estaba enfocada en invitar a la niñez y a la juventud. Es cierto, y muchas veces se dice que los niños y los jóvenes son el futuro. Y está muy bien dicho, y nosotros este año hemos querido enfocar todo nuestro trabajo desde el vecinalismo en poder enseñar, darlo a conocer, muchas actividades. Dentro de ellas, que los niños, los jóvenes, los adolescentes aprendan a cuidar el medio ambiente, que podamos contribuir con un granito de arena a que este planeta y esta ciudad tenga un mejor ecosistema. Y que este aprendizaje en estos niños y jóvenes se lleve a las casas, lo comenten, y el boca a boca sea algo hermoso. Que podamos cuidar el medio ambiente de la ciudad donde vivimos es bastante. Creo que las expectativas son muchas. Esperamos que los niños disfruten con esta actividad un poco didáctica, lúdica, y que se logre el objetivo, ¿no? Agradecemos mucho el apoyo de la Fundación FRAM, de ustedes, los periodistas, en difundir este tipo de actividades que realmente son importantes. Más allá de ser una actividad que organiza un partido, es una actividad que realmente todos los seres humanos deberíamos hacer. Porque es el mundo donde vivimos y es lo que tenemos que cuidar. Sí, mira, la idea original era hacerla, digamos, transitoria. O sea, no transitoria, era itinerante. Itinerante, esa es la palabra. Llevarla a distintas escuelas. La primera parada del humedal de Villa del Mar es aquí, hoy, en el Consejo Deliberante. Sí está previsto, y lo hemos charlado con Victoria, el poder llevarla a otras instituciones educativas para que los chicos conozcan el humedal. Y, en particular, estos chicos que hoy nos están visitando, ellos no conocen el humedal de Villa del Mar. Así que la propuesta que nosotros hicimos a través de la Fundación y de Mujeres Pesinalistas es que ellos vengan, escuchen la charla y como premio se van a llevar la visita al humedal de Villa del Mar a través de un programa educativo que tiene Victoria y que lo viene desarrollando y trabajando con escuelas hace ya como tres años aquí en la zona. Así que, bueno. Y, bueno, y sí, bueno, nos gustaría que se sumen mucho más personas que deseen sumarse a esta gran labor porque recién empieza. Queremos que hacer como un bus de la ecología, que esta estación, que es la primera, sea la que abre las puertas, ¿no? Pero invitamos a todas las entidades que nos quieran apoyar en esta linda labor. Gracias.